Buenas a todos mis queridos y buenos a los de hoy, mi visita y si te estamos aquí en LiviaGames Esto es Destroy All Humans, episodio número 3 Vamos a continuar Vamos a continuar con esta Con esta historieta, a ver como A ver como acaba Hoy estoy como más tranquilo, más liberado Más Más a mi rollo ¿Sabéis por qué? Porque estoy solo en mi puta casa Estoy con la puerta abierta Es como cuando estás solo, cuando tienes 14 años Y estás haciendo una paja en tu casa con la puerta abierta Esa misma sensación Tengo yo ahora mismo de grabar Estoy solo Pues eso Vamos No le dará mucho No le dará mucho A lo mejor 5, 6, 3 horitas 2, como mucho De hecho Coño, ¿por qué no te pausas? Coño De hecho Voy a mirarlo un momento Porque Tiene que estar por aquí En 3 horas se le ha pasado a este señor Pero enfermo de mierda Ah, historia Historia Estoy buscando Voy a poner En pli completo Ah, parte 1 Parte 1 Vale, vale Bueno, 1 1 Venga, va, carallo Vale, esta misión ya la hemos hecho hace poco Esto hace poquito también Esto fue la última misión Vale, creo que me he quedado en esta Joder, este hombre va a saco, colega Vale, estoy justo aquí Este hombre iba En 1 hora y 56 Este hombre ha hecho dos episodios míos Imaginaos Y a este hombre le quedan 3 horitas o así Voy a ponerme aquí Porque así al menos sé Más o menos por qué Por dónde encaminarme Vale, va Vamos a continuar Ya estoy Ya estoy No te gustan nada O sea, no te gustan nada los humanos No te gustan nada Joder, cuántos vehículos vienen ahora Hácelo copio, eh Os voy a ir probar esta Pero bueno, que hay más A ver si A ver si Pues voy a aprovechar Y me voy a llevar Unos ricos cerebelos ¿Por qué no? ¿Por qué de repente este haga así? ¿Por si no lo toca? ¡No te gustan nada! ¡Suscríbete, pequeño hombre! ¿Crees que puedes pasar 15 rounds conmigo? ¡Ven aquí, pequeño hermano! ¡Déjame qué tienes! ¡Aquí, greenie, greenie, greenie! ¡Mirad qué divertido es aquel! ¡Mirad qué divertido es aquel humano! ¡Uy, uy, uy! ¿Qué es mi baldeck, blab? ¡Es como un tránsito básico! ¡Es hora de matar! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al privado! ¡Si me ordeno a que te ponerme a caer! ¡Qué bueno, desgraciado! ¡Me quiero ir, pero es que no paran de... ¡Mirad qué es! !!! ¡Incredite! ¡No! Bueno, al menos ya salió corriendo Ah, el juego es divertido El juego es divertido de cojones O sea Creo que necesito un poco de cofí Estoy detrás de tu amigo Pues no puedo transformarlo A ver si se queda hasta que está aquí parado No te digas, no te digas Funciona para mí ¡Claro! Ese drill serge me ha sacado de la compañía fácil Ahora he sacado esta línea de cofí ¿Por qué no puedo transformarlo? Me importa que te parecen mierdas ¿Qué has descubierto? Aquí es donde el 136 ha caído en la ropa, bien ¿Has encontrado su ladrón? Un poco pequeños, la mayoría de ellos ha ido Recuerda cualquier tecnología de furon que los humanos pueden encontrar Y rescate a Crypto 136 Los monstruos probablemente acercaron el barrio a sus monstruos Y trajeronlo de vuelta a sus monstruos Para que puedan orcibirlo como un dios ¡Pero Dios! ¡Poopo en su teoría! Eh... Oye, voy para adelante ¡Pero, no, no! ¡No, no! ¡No! 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 Aquí me darán! ¡Yo lo sabía! ¡Si no comandas! ¡No! 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 Se me acaba, que se me acaba, que se me acaba, que se me acaba. Estoy feliz de la pelea con la gran. Quiero ser justo como el Sgt. York o Gomer Pyle. Soy Staline, soy Staline. Bastante ingenioso esto, eh. No tengo que disparar a alguien pronto. Voy a salir de mi mente. No tengo que disparar a alguien pronto. Voy a salir de mi mente. No tengo que disparar a alguien por aquí. Qué perro. Joder. Pasa por aquí. Sí, 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 avisa a todos los que quieras Ahora soy un sargento Por cojones Por cojones tengo que poder entrar por aquí A ver Me gustaría ¿Estáis haciendo aquí? ¿Estáis enterrando el qué? Estos ya son civiles A ver Deberi... Hostia, perdón, perdón, perdón Que no me da ni cuenta, eh O sea, no sé si se me estaba escuchando bien o no Pero que tenía el micro en cuenca Pero aquí hablando como si íbamos Sí, se me acaba la cosa A ver si puedo... A este desgraciado aquí No me han visto que... Corre cabrón Esto sí que es marciano, eh Esto es como el sargento de hierro Que le tenían que poner un nombre a las armas Salud, hijo de puta A ver si uno de estos monstruos militares A ver si uno de estos monstruos militares sabe más ¡Ese es supo! ¡Sí! Que reúne 15 rounds conmigo ¿Qué ha ido? ¿Qué ha ido, colega? Tiene que ir a un robot. ¡Maldita madre! Mira, me he equivocado. Bueno, no es mala, no es mala, no es mala, eh. Los atrevo a todos y le saco a hacer los dos. ¿Por qué están todos aquí? Creo que está haciendo el camión y lo está... No estaba aquí. Los disques son tan reales como el que cae en este espacio. Justic realmente está cubriendo todo, pero... No, 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 no. No, 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 no. Este majestuoso, fuerte, debería estar donde están guardando Crypto 136. Voy a salir. Se ha ido, se ha ido, se ha ido. Llegáis tarde. Llegáis muy tarde. Llega la base de Majestive. ¡Maldios! Que se va infectando, ¿te imaginas? Pero bueno. Me voy a quedar aquí, coño. Los voy a chupar enteros. ¿Dónde están...? ¡Eh! ¿Pero por qué se están infectando todos? O sea, es que tampoco quiero acabar con toda la especie humana, ¿sabes? Pero que esto es lo que está pasando. Yo creo que sí. ¿Por qué se están disparando en un oscuro? Que esto es un hombre. Es un hombre. Este es un hombre. ¿Ves? ¿Qué está pasando aquí? Pues si no lo habéis podido ver, ¿no? ¡Oh, no! A correr, cabrones Acaba de saltar No, ni lo pregunto ya ¿Veis lo que os decía? El otro chaval había hecho en hora y media Lo que yo he hecho en dos episodios Man in black ¡Esto es un perro de platuco en nuestro labio! ¡Bienes obtener los resultados que necesitamos! ¡Muy bien! Estos pequeños furones pueden correr, pero no pueden esconder de nosotros. Tengo que ponerlos en el labio para que la silueta fuera yo allí primero. No, no se siente como ser todo lo que puedo ser. No, no, eso no puede ser. Keiser Alpha, Drop the Seta, Square Root of the Omega... ¡Dah, damn! Nunca debería de dropar esas partes con el enemigo que se está en el enemigo. Ya sabes, todavía no entiendo esa magia que creo. Sabía que debería haber reunido al Guardia de Texas Air National Guard. Ahora, eso sería un trabajo fácil. Armqvist es mi héroe. Esto no es como WW2. ¿Por qué no los comis no me gustan? ¿Dónde te crees que estoy, gilipollas? Ahora. Laboratory. No son estadounidenses. El enemigo está más interesado en hacer sus cajas de la floresta Black. No son tan de una. 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 Yo ya he llegado. A ver qué pasa ahora. Where is my water? Like an animal, how could intelligent creatures do this? Ok monkeys, you want a war? You've got a war. What? What did you find Krypto? We're dead. An honorable death at the hands of an enemy in battle. Oh, that's one thing, Pox, but they desecrated us. And they're gonna pay. Oh, yes, they're gonna pay. No, 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 no! No, 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 no! Lo que tengo que hacer es que no lo tengo. Crypto, salga de ahí. Si no quieres terminar como tu predecesor, vuelve a la madera. Usaremos esa tapa de datos para... ¿Me entiendes? Si es la última cosa que hago, voy a hacerles pagar por esto. ¿Pagar? Oh, lo haré. Espera un poco más y verás cómo podemos ser destructivos. ¡Bienvene esa tapa de datos! ¡Eso es un orden! A ver si puedo cargarme el cabrón ese. Porque la puta virgen, tú. Con esto. Hostia, 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 hostia. Aquí, aquí, aquí. Calmadito, calmadito, calmadito. Recupérate. Aquí arriba mejor. Ya está, la torre coge vida. ¡Ahora! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡No, no, no, no! ¡Cal KO KO! ¡Man! ¡Guau, por favor! Enciente aicker罪. ¡Para! ¡Para! Cuatro. Dos y lo mato Mierda, no me quedan balas No llegan, ¿no? A vuestra casa, hijos de puta Pero bueno Vale, ya me puedo pirar, ¿verdad? Hasta luego, hijos de puta Venga A cascarla A cascarla, Carlos Lo rompo todo con la nave ahora Podría perfectamente, ¿no? No pasa nada Ay Dos mil de eso De ADN, me gusta Cerebrito asesinado por psicópata Psicópata, de Pepsi Encuentra muertos a un famoso Entomólogo Y un espécimen premiado Especimen premiado, hijos de puta A menos Eso no es necesario Ay, mierda, la nave Bueno, no pasa nada No pasa nada O sea, la nave Podemos recuperarnos con ella Y todo eso Es bueno que el escudo Lo puedes absorber Es bueno que la nave La biblioteca que recibiste de la investigación humana ha revelado un desarrollo más distúrbico. Ellos suficientemente deslizaron la habilidad dormida psíquica hidden deep en sus cerebros primitivos, debido a un D.N. de Fueron. Influyra la base de investigación y disable sus defensas de dentro. Luego destruirás toda la área con tu saucer. La biblioteca ha traído mi robo. ¡Buenos! Puedo usar un agua. ¡Adiós! ¡Que empieza con las bajitas! ¿Al robot? ¿Estaba aquí hace un momento? ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Cripto! ¿Por qué ya no quieren los comis invadirnos? ¡Quieres dispararme unos retos! ¡Ey! ¿Dónde los humanos traen todas estas cerdas radioactivas? Sin que me detente en posar afuera. Necesito todo el ADN, o sea... Si piratear no es una acción, pues no se hace. Ya está. Pero necesito eso, o sea, estar sin que me detecten. Lo bueno que he aprendido a evitar a los hombres de negro. O sea, a los hombres de negro, mientras les hagas hacer el pollo... Les hagas hacer el pollo y ya está. Les hagas hacer el pollo y ya está. ¡Eso es! ¡Para que se acerque! ¡Vamos! 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 ¡Aquí! ¡Vamos! 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 así me gusta ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Súpera las defensas? ¿Cómo coño supero yo las putas defensas, desgraciados? ¿Qué? Nadie, para nadie. Nadie, 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 nadie. Bueno. Yo ya estoy dentro. La verdad es que tiene cara de extrañido todo el día O sea, ni una puta mueca he hecho Aquí estoy a salvo, no sé por qué Pero aquí estoy a salvo Vale, por ahí yo he voy Ya no me da tiempo Buen trabajo, Crypto Destruye el labo y maten a esos mutantes I cambiaría el labo yEMA ¡Yicidos! ¿Qué es eso? Que no me ataques ¿Qué más tengo que romper? ¿Qué más tengo que romper? ¿Qué más tengo que romper? No es bad, no es bad A ver, no, en serio ¿Qué coño tengo que destruir yo? ¿Esto quizá? Buah, chaval La cagaste Si le chupo la cabeza a este a lo mejor saco más, ¿no? ¡Hostia! Premio, ¿eh? ¿No está el resto? El cabrón es Destruya a estos coiles primitivos Tesla Tesla coiles They'll zap you with energy when you're near Tesla Tesla Catchy name ¡Haz, chaval! ¡Haz! 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 Mira, pírate, a tomar por culo, tú también, venga, a tomar por calo, por calo digo yo, uy. Espérate. Es que soy, parece yo, si yo no estoy en la casa. Oh, la han cogido, la han cogido. No, 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 no. ah ya 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 Uhhh las vaquitas, ya verán las vaquitas. ¡Hijo de puta! 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 Vale, arriba, 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 arriba. Aquí, aquí, aquí. ¡Resguardadito, tranquilito! ¡Vamos! con calma voy a ver si te puedo chupar ala, que se vayan infectando todos, así me dan los cerebros a ver, tanto como me sirve que se maten entre ellos, mucho creo yo a ver, tengo que tocar en la puerta a ver, tengo que tocar en la puerta a ver, ¿sí? no, no, no a ver, pero no A ti, capullo ¿Pero se infectan? ¿Se infectan o no se infectan? Aquí lo que estoy haciendo es mutear Ni más ni menos Ay, no, mierda Que este vale más Ya no, mierda Ya no, mierda Bueno, no está mal ¡Eh! No, no, espérate, calma, me curo y ahora entro. No, espérate, calma, me curo y ahora entro. No, espérate, me faltan dos cerebros. Ah, que me matan al final. No, espérate, calma. No, espérate, calma. No, espérate, calma. No, espérate, calma. No, espérate. Si es que al final no vais a quedar sin operativos. Vamos a intentar agilizar un poco el tema. No, espérate, calma. No, espérate, calma. O sea, es que sería lo conveniente. Hasta luego, caballeros. Es hora de dar a estos humanos inquisitivos un poco de reenforcimiento negativo. Ya no, espérate. Uy, ¿y ese bloqueo me ha salido? ¿Qué me está disparando? A ver Uy, se ha salido volando Ay, no tendría que haber usado munición con eso ¿Veis lo que os decía antes es que podemos regenerar el escudo? ¡Vuelve a la infección, Saint! ¡Vamos! ¡Vuelve a la infección! ¡Ah, que solo me queda uno! Lo suento, no me puedo resistir ¿Dónde vais vosotros? ¿Pinta hasta mañana? ¡Pinta mona! Vale, va A ver, se acaba la historia ¿Cómo va el juego? ¿Esto no lo hiciste ayer? Bueno, ayer hice tantas cosas como esta A ver, se repite un poco Pero es muy divertido, es muy entretenido desde luego Colecta de alimentos saboteada Los comunistas retrasan la cura para el hambre en el mundo Vaya Ya lo dije O sea, Estados Unidos El comunismo es el malo Y así te ganas a tus votantes En Estados Unidos hablas de comunismo Y hablas de luego de... Que se yo 11S Y ya está El presidente de los Estados Unidos ¿Qué único que pica esto? No puedo suelcar más Terapia Es que uso mucho la telequinesis también Puta madre, te te quito ya No, a misión Aria 42 Que al final hay desafíos Yo, a la misión Supongo que es lo que os dije yo ayer Que una vez acabes el juego Ya te deja irte libremente por todos los mapas Y... Destrozarlo todo Elegidos para la escoria La nueva Pan Am Del tío Sam Armkist Asistirá a la presentación De una moderna aerolínea bajo control militar Joder los nombrecitos, eh No, no, no Todos los monjes inteligentes en el último ataque. Todo lo que tienen que dejar son un par de alfamales que no saben nada sobre la guerra intergaláctica. Quiero decir, venga, cualquier planeta sin órbita y canones es solo preguntándolo. Aquí no te pasa nada, ¿eh? No voy a gustar a nadie. La guerra intergaláctica es muy primitiva, lo que es exactamente lo que me preocupa. Están solo avanzados para que se despegue en cualquier momento. Y si lo hacen, nuestra oportunidad de reclamar nuestro futuro genético va a subir en una cloud de musher. Eso va a ser. Ok. Voy a escalar la base y escanear un par de monjeos. No les dejan que te detecten esta vez. No necesitamos más complicaciones. Y ¿sabes cuánto despegue estos criaturas pueden ser? ¡Hey, es mí! Buen punto. No necesitamos matar todos ellos. Me encanta mi país. Me encanta mi flaga. Por favor,Risa. Oficiales escaneados. No hay más humanos. Sgt. Smith está marino detrás de la pared. Creo que debería haber un hula-hoop con la esposa de otro hombre. ¡Esta cena, Pati! Tengo un oficio en el edificio principal, justo a Heggs. Si solo Dottie... ...que he quemado el rojo de Armqvist. ...que he quemado el colegio de Armqvist. No me gusta. 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 que la están peinando ya no el que la entienda la entiende nada, nada, enseguida estoy te tengo que hacer un pedido por Amazon de extremo urgencia a ver si carga la mierda esta me tengo que buscar una manera una musiquita para cuando estemos así, como hace el cabronazo de Coray me han enviado algo por segundo que me muteo gracias Vale, pues en teoría esto ya lo tengo ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe cómo localizar tu paquete? Nada, yo lo sé, yo me basto y solo Más que nada porque cada vez que pido algo a alguien, a un familiar o algo en plan de lo que sea por Amazon Les paso el link que pone en plan de seguimiento del pedido Para que no estén en plan, te ha llegado ya, te ha llegado ya, te ha llegado ya Y yo en plan de, eh, mira esto Les paso eso y así se quedan ellos ya tranquilitos A ver si No, si al final me tiraré yo aquí hasta las 3 de la tarde con la mierda esta Encima el móvil no sé qué cojones le pasa A ver, yo te lo envío ya Es de aquí Y ahora a ver cuánto ha sido, cuánto ha sido la broma Todo bien Todo correcto Error del servicio Me da un tu puta madre A ver ¿Qué coño le pasa al puto internet? Esto no, yo no, o sea, no tengo ningún problema en el directo Pero tengo problemas al parecer ahora de repente en Joder Ojalá pudiera pausar la grabación Pero es que literalmente no puedo Cago en la puta Ojalá ¿Cuánto más ha hablado? Es que no lo sé, no me pone... A ver, ¿por qué mierda no tengo yo internet ahora? Os prometo, o sea, el móvil este, no he tenido problemas nunca con él ni nada, pero últimamente se está poniendo de un tontorrón. Tiene un tontorrón con el wifi, con los datos... A ver... Yo no quiero mirar el Amazon ahora, yo quiero mirar aquí en el bizon. Me parece súper cómodo ahora el bizon, o sea, yo decía en plan de que no quería el bizon, que no quería el bizon, pero me cago en la puta. Más facilito en plan de... Ayer mismo... Joder, que me ha faltado un 5-7-7. Ya está. Vamos a seguir. No, lo que decía, que ayer mismo me fui con la WhatsApp a mi pareja a comprar un vestido para una boda que tenemos el próximo agosto y fuimos a una tienda de al lado a comprar no sé qué y mientras ellos estaban, tenían no sé cuánto, mirando unas chorradas, yo ya estaba en la cola para pagar. Y dijo, vale, pues lo pago yo. Y dice, uy, lo iba a pagar yo. Y no te preocupes, hazme un bizon y ya está. Y es así de sencillo. Me pago unas chuchas. ¿Dónde está? Ah, el otro estaba por aquí, es verdad. Lo tengo yo. Parece que me pido el mal día para parar de hacer chup y chupolish. Cain, smoking y café, se estirarán los nervios de Higgs. Antes de haber estado estrenado con el otro, en el mismo edificio. Suena como tu viejo nemesis Armquist viene a la ciudad. Esto podría ser una oportunidad para nosotros retirárselo de la foto de una vez y por todas. No, 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 no. No, 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 no. Muy bien, muy bien. Y me dicen, wow, llevo una hora, no sé cuánto, me he pasado 20 minutos hablando por el móvil. He pagado para ver el mejor plane de la deuda 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 de la deuda. Ah, no, no, no. Y me voy a ir a la Sector 13 misma y descubro lo que está pasando. Hay que seguirlo, ¿no? No me genera nada de confianza esa frase. Crypto, es como decir, tranquilo, si es la policía. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Paso de pillarme a capitanes y su puta madre. Con el solado raso vamos bien. A ver si esto es el campo de minas, porque me vendría de puta madre, porque la caja contra el tío este me va a descubrir. ¿Y no puede ser el científico en una caja? ¿Veis el campo de minas? ¡Coño! Con tu puta madre. Tío, que no... ¡No! ¡No estoy para esos sustos! Vamos a ver. ¿Cómo coño llego yo al puto campo de minas? Porque la caja me van a descubrir. Cabrón de mierda, me ha asustado. Desgraciado. Gracias por esa raid. Pero bueno, ¿qué está pasando en mi casa? Un segundo, que a lo mejor tengo que sacrificar un perro a base de hostias. ¡Hostias! Y ya está. Entonces, ya está. Y ya está. Todo bien, todo bien, el perro sigue vivo Yo no he ido a la cárcel Que resulta que hay un pavo tocando en el timbre Y como... Y el perro pues se altera cuando tocan al timbre Como todos los perros, en plan ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? El tocan, el tocan Pero bueno, que el perro sigue vivo La cosa es como vuelven a tocar bajo El lío de dos hostias que estoy tocando Eh, 7 espectadores, eso es bueno Como si se quieren quedar solo en 7, me da igual Me gusta 7, ya lo sabéis Está el campo de mina, es que hago yo con esto A ver No Mierda Mierda ¿No me veis? ¿No me veis? ¿No me veis? Ya no lo veo No está el científico Se ha pirado, ¿verdad? Ay, lo he matado sin... No es yo por vuestra culpa, cabrón Es que me cago en Dios Me lío hostias con todos vosotros ¿Qué me haces hasta aquí? ¿Me está disparando? Aparecerá ya Tremenda la boloñesa que llevo haciendo toda la mañana Ah, es cuando yo te digo ¿Una boloñesa? ¿Toda la mañana? ¿De qué has hecho? ¿Qué lleva? ¿Qué cuerpo? Voy a coger munición a ver si puedo Eh... Ah, no, estoy a tope Pues ahora, conden por culo Ahí te lo dejo, campeón Pero bueno Me está disparando Pero bueno Carne picada, tomate Zanahoria, cebolleta Tomate, vino blanco Y carne picada Lleva horitas a fuego lento removiéndose He probado un poco Y tremenda elección he tenido Te recomiendo la carne La madures En plan de... La dejes en la nevera En plan del día de antes Con el vino Con un vino tinto, por ejemplo Da igual El vino... A ver A la hora de cocinar Eh... Cuanto más potente sea, mejor Porque a la hora de aplicarle calor Se difumina mucho el sabor y el aroma Entonces... A ver que si eso Si te gusta flojito Bien Si te gusta en plan de que sepa vino Búscate un vino fuerte Normalmente se suele usar vino de garrafón Vino de este de peleón Eh... Lo dejas en plan de Toda la noche la carne picada Con el vino tinto Y al día siguiente la usas Verás que cambio Vino de mierda Así No está Que te pires Coño Que ha sido Que no ha tenido los huevos Hostia Eso es ¿Eh? Tomo nota con lo del vino y la carne Voy a ver como va la pasta La pasta la has hecho casera O la has comprado Tú no tienes culpa alguna Así que solo Muere porque hay una Que te pires ya Y tú también Coño A tomar por culo Coño Que bueno Que bueno que eso tendría que haber flotado Que bueno A ver, yo cuando trabajaba en el horno Cuando hacíamos en plan de rollo Pasta de empanadillas La típica coca O camsal y todo eso Cuando le echábamos vino Ya te aseguras de buscar uno Que sea mal uso Porque lo que haces es Coger mucho sabor Entra en el hangar por una trampilla del tejado Pesas con los cacahuetes, colega Que no me gustan los cacahuetes Soy alérgico, desgraciado O sea, yo no ¿Crees que puedes ir 15 rounds conmigo? ¡Midget! ¡No! ¡Midget coming! ¡Midget coming! ¡Midget coming! ¿Qué te parece? Cargaron esto, ¿no? ¡C'. ¡Va, p directamente! ¡Por territado! He slashed ¡Y gimnasio! ¡Pero bueno que caga, coño! Lo vas a gober entero. ¿Qué falta? Pero bueno, si esto es un puto platillo volante. ¿Qué hacer con los humanos con un platillo volante, eh? Bizum. ¡Toma! ¡Hala! ¿Vas a hablar con los humanos en plan de los...? ¿Los humanos protagonistas son los que vienen de... No sé, los que vienen del espacio, iba a decir. No, cojones. Los que son de... Exacto, los de la agencia. No, 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 no. Debes tengo poco, eh. Ahora, cobran mis tapillas como de su y los humanos. Gran comida la que te vas a pegar Gran entretenimiento que soy yo Estos dos no los tendremos que cargar en algún momento, ¿no? Digo yo ¿Por qué no ahora mismo? ¿Por qué no desintegras la puta base entera y ya está? Me faltaba el científico Un segundo que ha entrado Un segundo que ha entrado en el vídeo Un día lo haré, os prometo Un día lo haré, un día me pondré en pelotas así Con una mano aquí Y un papel aquí Y dejaré que entre Solo para asustarles Porque es verdad, o sea, coño Que no lo digo porque me están haciendo una pasta ahora mismo Que no lo estoy haciendo, obviamente Pero Coño, tocar la puerta ¿Qué ha pasado? Porque entrar como Pedro por su casa Que sí, que es Es casa, pero hostia Me gusta esto Esto luego quizá, ¿eh? Pues eso que ha entrado en plan de ¿Qué voy a hacer para comer? En plan Tú no ves el cartelito Y no sabes llamar a la puerta Ya lo he explicado O sea, yo lo tengo todo preparado O sea, aquí nadie se Aquí nadie se va a quedar sin comer Está todo preparado Luego hay que Cortar un poco de tomate Un poco de pepino Y ala, ya está todo preparado Hoy vamos a ocear O sea, a cenar, digo yo A comer de sala Saladita fresquita ¿A qué hora se come en tu casa? Pues normalmente Sobre la una o las dos Cuando estamos todos listos Cuando no, pues Cada cual come cuando quiere Son las dos Ya, pero no Cada cual come cuando quiere Porque no estamos con Y luego, eso sí A la hora de cenar No puedo parar No puedo parar el vídeo Normalmente a la hora de cenar Como estamos todos Pues solemos cenar Sobre las ocho y media Nueve Y hasta emocionar Realmente no tenemos Un horario fijo O sea Se va a estrellar, ¿verdad? Las cosas no funcionan así Las cosas no funcionan así Se estrella El nuevo avión Higgs habla del sabotaje Armist de incompetencia No sé de qué me están hablando Yo no saboteaba nada Yo solo he matado A dos científicos Ya se viene la guerra Técnicamente, ¿no? Me quedo No Escucha, Crypto En este momento Están preparando un dispositivo nuclear Para el testeo En el nivel de armas ¿Un dispositivo nuclear? No te asustes Esos monjes son muy buenos Como muertos que sí que sí, los voy a matar a dos. Debería volver, ¿no? Mi D.I. es un maldito chico. Mi D.I. es uno de los humanos en comandante para conducir el vehículo al campo. Orden de implante. Vamos a usar la bomba atómica, ¿no? Digo yo, supongo. Una bomba de 10 megatones intuyo que... Intuyo que tiene que ser gorda. Que un megatón intuyo que también tiene que ser gordo. ¿Cómo funciona en escala un megatón? O sea, ¿un megatón o hay uno como tal? Oye, tú eres científico, tú tienes que saberlo. Un megatón es una megatonelada de TNT, creo. O sea, son un millón de toneladas de TNT. O sea, que eso es algo muy gordo, ¿no? Digo yo. Un momento, ¿eh? Un megatón en el sistema interna... Espérate, espérate, que esto me interesa. Ahora me ha generado a mí curiosidad científica. Yo soy muy curioso, ¿eh? Un megatón en el sistema internacional de unidades. ¿Ese I o es un SI de que sí que es el sistema internacional de unidades? Ah, no. Sistema internacional. Sí, vale, lo pillo. Es el equivalente de 1 por 106 toneladas, 1.000 kilotones o... Sistema internacional. Sí, ya lo pillo. No. En término de potencia, un millón de toneladas de... TRINITROTO... ¿Qué, qué? TRINITROTO... Me cago en la puta lo que me está costando, no es la mierda esa. TRINITROTOLUENO... 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 ¿Es el famoso TNT? TRINITROTOLUENO... 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 Sí, hay vacas radioactivas por aquí. TRINITROTOLUENO... ¿Habrá algún juego...? ¿Podrían hacer un juego literalmente de... MarshaTank? Sería bastante gracioso. Yo me lo compraba, eh... Ven conmigo, vaquita. ¿Dónde está el enemigo? ¿No hay enemigo? ¿No hay enemigo? Están usando vacas... Me cago en Cristo Redentor... ¡Pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno! ¿Pasa que no puedes pasar o qué? Espérate, espérate, espérate... ¡Camino, aguanta, camino, aguanta! ¡Una vaca! ¡Una vaca! ¡Necesito una vaca! Estos dos, estos dos, estos dos... He escuchado, perro, ¿dónde estás? Pero bueno... Pero... Pero... ¿Os dais cuenta de lo que... De lo que estáis haciendo, hijos de puta? Acá estáis tirando jornadas de una bomba atómica. ¿Dónde está el capullo ese? A ver, ¿por qué no puedes pasar? No me digas que no puedes pasar por la puta valla esta. Pero... Pero... Pero como mierda se atreve a decir... Los soldados estadounidenses no son muy inteligentes. O sea... Que... Que digo yo... Que si... No, es que es un juego, no sé qué, no sé cuánto... Pero... Compañero, que le estáis disparando una bomba atómica. Mierda, le da la bomba. Mierda, le da la bomba. Aquí es el camino hacia adelante. Es decir que se le da las dos pasos. Tengo un destino! ¡請os! ¡Suscríbete! 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 ¡No tienes granada con una bomba atómica, por favor! Ya, ya sé que está casi destruido Pero que coño tienes que haga Me van a matar al final, eh Ay, al menos, qué sé yo Habrá un punto de guardado Aplastado el asalto rojo Nuestros muchachos atrapan al infiltrado comunista Y lo mandan al Kremlin de una patada ¿Ves? Estados Unidos vs comunismo No, 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 no Un poquito de lizo Un poco de sol Un poco de sol Uncano Uncano Me van a matar al final, me van a matar En el aire A lo piojo Me cago con la puta Voy a entrar a saco Voy a entrar a saco Otra vez, otra vez Aguanta un poco por favor Si tiene que estar a punto de llegar Mierda Pero si ya estábamos aquí, eso ha desgraciado Venga, a tomar por culo, me cago en su puta madre Está complicado, sí, 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 está chunga Para empezar tú A tomar por culo Tienen que ir por aquí más ¡Gracias! ¡Para ti, campeón! ¡Donde está, donde está, donde está! ¡Me mata! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Se me llegó a caer al tejado! ¡Ay, los periódicos de la mierda! ¡Ay, me salió México, no, no! ¡Para ti, campeón! ¡Por favor! ¡Es así mismo! ¡Para ti, campeón! ¡Ahora, atraso! ¡Para ti, campeón! ¡Gracias! Quizás si me ayuden, ojo No lo había pensado Bueno, sí, también me viene bien Activo el dispositivo nuclear ¿No me voy a morir yo solo? ¿También? ¿Mata a soldados usando cohetes? ¿Dónde saco yo cohetes? ¿Es el que me tiene que ayudar en teoría? Vale, no es tan fácil, hijos de puta Venga, chulos ¡Tú! ¡Argo! ¡Fuera de la bomba! ¡Ahora sí! ¡Ah, ya está hecho! ¡No se ponen tontos patos, eh! ¡Ese, ese, ese quiero yo! ¡El que me lanzó a los cohetes! ¡Lancame otro, lancame otro! ¡Lancame otro! ¡Tú, qué hijo de puta! ¡Tú, qué hijo de puta! ¡Me voy a matar al final, eh! ¡Me voy a poner a cubierto! ¡Pero es que no disparéis a una bomba nuclear! ¡Son normales! ¡Pero es que hacéis! ¡Me piro! ¿Qué hacen por culo, hijos de puta? ¡Gracias por el impulso! ¡Ahora a ver cómo corren los cabrones! ¡Me voy para arriba y ya toman por culo! ¡A mí no me pilla! Supongo que ahorro una cinemática Digo yo ¡Vaya! Esta escena creo que la recuerdo yo En la Play 2 Explota una fábrica de banderas militares Gloriosa, lluvia de barras y estrellas ¡Hijo de puta! ¡Cómo pergiversan las cosas, macho! Parece España con el periodismo ¡Hijo de puta, Quist! ¿Questás explicarme por qué Nuestras trupe están abandonando la área 42? ¡No se van a dejar la regrupación! ¡Todo está bajo control! ¿En serio? ¿Entonces el aeropuerto no ha sido destruido Por uno de nuestros nukes? ¡Es ese espío comiario de Santa Modesta! ¡Él entró en algún momento! ¡Mespías comunistas! ¿Por qué no llaman espías comunistas Si somos marcianos, coño? Eso es lo que dijiste en Santa Modesta Supongo que... A ver qué era eso Y media Llevamos una área 42 Sí, vamos a dejarlo por aquí Y ahora hacemos raid a alguien No sé a quién hace la raid Bigotes o con ella ¿A quién le podríamos hacer raid? Es que no hay nadie jugando a Detroit con Yuma Uy, Detroit con Yuma Ah, destruya a Yuma Ahora miraré a ver si hay alguien jugando a algo A lo mejor alguien que esté jugando a Valorant, por ejemplo O si tengo a alguien de mis conocidos jugando a algo Vaya Pero bueno Y nadie te ve Caballero ¿Nadie? Vale No sé yo a quién Mata soldados usando minas Mata soldados usando rocas Mata soldados usando vacas ¿Eso no estaba? ¿Eso no estaba? ¿Cuándo apareció toda esa mierda? A ver Patín infinito Me gusta Correr que era una punta de onda expansiva Frente a Kripto Que lanza los rosales Incluso enemigos de gran tamaño ¡Hostias! Estas dos Estas dos son buenas Vamos a mejorar esta Porque es que no la tenemos mejorada Pero el patinete lo vamos a hacer también Bueno, a ver Venga Vamos a Vamos a despedir por aquí el vídeo para YouTube Así que Como digo siempre Chao Adiós